Tiene de otra Ahora seguimos con otra canción mía que se llama Azuleja 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 ¿Por qué bajas del barro a él? Estrapasado en contras de un cenicero para arrojar las cenizas de tu mar amor Azuleja 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 Pasas por el monte que ha nacido ya Por ellos vuelve no retorne a los envases no retorne Azuleja Azule Azuleja 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 No te voy a perdonar Se puede evitarme 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 Se puede evitarme